La poeta Águeda Pizarro y la artista plástica Sara Rayo, esposa e hija de Omar Rayo, son las invitadas este jueves 15 de abril al conversatorio virtual de la Casa del Valle, Me Conecto con mi Valle, para hablar de la obra de este maestro vallecaucano en el marco de los 40 años del Museo Rayo. Con este conversatorio celebramos los 40 años del Museo Rayo, el legado del maestro Omar Rayo y sobre todo de C. Quijote, que en los difíciles años 80, con toda la violencia del narcotráfico, dedicó el premio obtenido en la Bienal de Sao Paulo para la construcción del museo en su pueblo. Debido a la pandemia por COVID-19, desde marzo de 2020, el Museo Rayo tuvo que cerrar sus puertas. Esto llevó a su directora, Águeda Pizarro, a crear estrategias para mantener vivo el universo geométrico de Omar Rayo. Siempre fue un convencido de que el arte transforma vidas y nos convierte en mejores seres humanos. La obra de su fundador y de artistas latinoamericanos, así como las nuevas formas de llegar a los amantes del arte a través de la virtualidad, estarán este jueves en el Facebook Live. Me Conecto con mi Valle a las 6 de la tarde.